Tipos de fuentes de luz para realizar fotografía de producto La premisa más importante no es qué tipo de luz usas, eso tendrá otras consecuencias. Lo más importante es que todas las luces que uses sean iguales, sean del mismo tipo, produzcan el mismo tipo de luz. A partir de ahí, ciertos tipos de luz serán más prácticas, más convenientes, con una mayor calidad o peor, pero puedes hacer la misma fotografía con un tipo de luz o otros tipos de luz. Vamos a la más sencilla. Una lámpara con luces de LED. Puedes ir a cualquier centro comercial y comprar luces que sean tipo LED. Estas luces son muy estables, no son la gama profesional de iluminación profesional para foto o vídeo, pero es una fotografía barata que puedes conseguir fácilmente en cualquier sitio. La premisa más importante, no mezclarlas. Si cojo dos tipos de luces que creo que son más o menos igual, porque son de tipo LED, pero son de fabricantes diferentes, ¿qué puede suceder? Es decir, que cuando miro la información de una luz, en este caso, por ejemplo, nos encontraremos que tenemos 2700 Kelvin, mientras que esta otra estaría en 3000 Kelvin. Ya no es la misma clase de luz, el mismo color de la luz. Por lo tanto, tendría un problema, porque cuando fotografía un objeto, una luz será más amarilla que la otra. Eso creará un problema. Pueden ser sencillas y baratas, pero todas iguales. Con lo cual, fíjate que, si es económico la opción, unas cuantas lámparas con diferentes tipos de luz. Lo que es importante es cómo trabajan las luces, que esto lo veremos en otro vídeo, cómo trabajar la iluminación, para que no sea una luz dura y fea. Más tipos de luz. Otra opción, hablando de LED, son lámparas que puedes comprar, que ya vienen con la propia ventana. En este caso, tenemos una luz de LED que nos permite iluminar directamente el objeto y podemos usar varias luces para poder trabajar. Aquí no podemos graduar potencias, como si podríamos hacer con los flashes. Tenemos que acercarnos o alejarnos. Pero al acercarnos o alejarnos, cambiaremos el tamaño de la luz respecto al objeto. Pero es una opción mucha más económica que trabajar con flashes. Esto es luz continua y trabajamos con luz de LED. En algunos casos tenemos opciones con una bombilla o con varias bombillas para tener más intensidad. Pero has de pensar que, en cualquiera de los casos, la intensidad de estas luces siempre es más baja que una luz de flash de estudio. El flash se dispara a una potencia enorme durante una fracción de segundo. Mientras que esto es luz continua. Por muy intensa que nos parezca, es mucho menos intensa que el fogonazo de flash. Por lo tanto, con más cantidad de luz que tendríamos con un flash, hacemos la misma fotografía. Con lo cual, podemos trabajar a ISOs más bajos, velocidades más altas o diafragmas más cerrados para conseguir más profundidad de campo. Más zona enfocada. Otra opción, si haces fotografía con teléfono móvil, son flashes preparados para disparar a través del teléfono. Se conectan vía Bluetooth y podemos disparar directamente el flash a través de la propia aplicación. Con lo cual, tenemos una cámara con flashes, pero usando solamente un teléfono móvil y el o los flashes que necesites. Estos flashes hay a nivel pequeño, portátil y muy manejable. Y después también hay flashes de estudio que también nos permiten hacer la misma función. Siempre y cuando estén preparados y sean compatibles con la telefonía móvil. Pero esta es una solución a futuro que es muy interesante porque te permite trabajar posiblemente con material que ya tengas y añadir solo aquellas partes que puedas necesitar. Pero conservando la calidad y elementos realmente profesionales para trabajar lo que es fotografía de producto. Además, normalmente estos flashes puedes trabajar con flash, que es lo ideal, con lo cual puedes disparar de forma automática o manual. O también tienen la opción de trabajar con luz de LED. Con lo cual, además de la función de flash, también tienes la opción de luz continua, que es más fácil. Solo tienes que descargar la aplicación del flash y ya puedes trabajar con el flash en modo automático o en modo manual. Si tienes un flash de cámara o más de uno, pues una opción es usar los flashes que puedes usar directamente en la propia cámara, acoplado, o lo puedes sacar de la cámara. Este tipo de flashes de reportaje, este tipo de flashes de mano, lo puedes conectar vía cable o vía inalámbrico. Puede ser que tu cámara y el flash puedan comunicarse ya directamente de forma inalámbrica entre ellos. O bien con unos accesorios que comuniquen desde el emisor, desde la cámara, al receptor, que sería el flash, para comunicar la información. Es decir, el momento en el cual apretó el disparador para que se dispare. Esto puede ser muy sencillo, simplemente comunicando esta información o, más complejo, comunicando información ya de forma automática. Que el flash envíe una información a la cámara y la cámara gobierne la potencia del flash según un predestello que haga para conseguir trabajar de forma automática. Esto encarece más el precio, pero si simplemente queremos que se dispare el flash, lo ponemos manualmente, subimos, bajamos potencia, acercamos o alejamos y ya lo tenemos solucionado. Mucho más económico. Esta opción es muy simple y muy efectiva, muy buena como luz, porque es luz de flash. Por lo tanto tendremos mucha potencia con un disparo muy rápido. En cambio, con la luz de LED tendremos una intensidad muy baja. Aunque sean bombillas muy potentes, la potencia siempre es baja y escasa. Entonces necesitamos exposiciones más largas o configurar el ISO de la cámara a un valor más alto. Pero eso será siempre perdiendo calidad. Problema habitual de este tipo de luz. La luz es muy pequeña. Por lo tanto, ya sea la bombilla que te decía antes en una lámpara o un flash de mano, tenemos normalmente que ampliar el tamaño de la fuente de luz, ya que al ser muy pequeño nos va a producir una luz muy dura, como veremos en otro capítulo. ¿Qué necesitamos? Algo para hacer la luz más grande. Puede ser un difusor, puede ser un papel vegetal, puede ser una hoja de papel grande, que sea transparente, translúcida. Puede ser un reflector, que sea translúcido, incluso podría ser una sábana, pero nos quitaría mucha luz, siempre cuando sea blanca y uniforme. La opción más comercial, más práctica, es colocar un accesorio fotográfico que es o un paraguas o una ventana. Vamos a verlo. Esta sería la opción del paraguas. Un paraguas que por dentro puede ser plateado o blanco y lo que va a hacer es rebotar la luz del flash y devolverla. Lo que va a recibir el objeto ya no es la luz del flash directa, sino la luz rebotada en esta superficie. Esta superficie es mucho mayor que el propio flash, por lo tanto estamos aumentando el tamaño de la luz y hacemos una luz más suave, que ya verás que es importantísimo para fotografía de producto. Esta solución además es muy económica y muy fácil de emplear. Otra opción es usar una ventana. Esta ventana, que ahora lleva un grid, una rejilla, que también verás la importancia en el curso, lo que hace es que colocamos el flash en la parte posterior, el flash ilumina a través de ella, con lo cual volvemos a conseguir una superficie de cobertura de luz mucho mayor, con lo cual conseguimos luz suave. Si te quieres dedicar a nivel más profesional o tienes necesidad de hacer mucha cantidad de productos, lo ideal es un flash de estudio. Un flash de estudio tiene muchísima más potencia que un flash de mano y tiene accesorios ya pensados directamente para él, para ampliar el tamaño de la superficie. Aquí también podemos incluirle la rejilla, como hemos visto antes, y tenemos esta superficie mucho mayor. Estos flashes, al ser más grandes y más potentes, son mucho más versátiles, consiguen mayor calidad porque nos permiten trabajar a ISOs más bajos, o conseguir cerrar más el diazarma, que esto también os lo iré explicando en próximas lecciones. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Hacer la misma foto, ya sea con la opción más sencilla o la más cara, más completa, pero esto es más versátil y me ofrece el máximo nivel de calidad. La misma fotografía también la podemos hacer con esta opción de luz mucho más económica, pero el nivel de calidad, el nivel de exigencia, no será el mismo. O sobre todo, si tenemos que hacer un tamaño de imagen de mayor resolución, de mayor tamaño, es posible que se empiece a notar una falta de calidad por ruido, por problemas de definición en la imagen. Es como hacer la fotografía con el móvil o con la cámara. Para un e-commerce con una imagen de tamaño pequeño, es fácil que más o menos todo quede aproximadamente bien. Pero cuando empezamos a complicar las cosas, empieza a ser un nivel de calidad más alto, más complicado, en el cual tenemos que manejar o mezclar aparatos, por ejemplo, o un objeto que queremos fotografiar con luz propia, empezamos a complicar más el tipo de fotografía. Con lo cual, esta opción es más versátil y ofrece mayor calidad. Pero insisto, la opción económica puede servir para muchísimas ocasiones y para muchos tipos de fotografía y para muchos clientes. Con lo cual, no desestimemos una opción que es más económica solo porque es mala. No, simplemente tiene una utilidad distinta. Lo importante de la clase de hoy es ver que podemos trabajar con diferentes tipos de luces, pero en principio no nos interesa mezclarlas. Otra opción muy interesante es buscar herramientas de segunda mano. Si buscamos en el mercado de segunda mano, podemos encontrar flashes o tipos de luces que pueden ser antiguos, pero pueden funcionar perfectamente y pueden estar a un precio realmente muy bueno. En ese caso, podemos empezar a trabajar con esas unidades y hacer el tipo de fotografía que necesitamos. Más adelante, si es rentable y necesitamos crecer, ya nos podemos plantear cosas más nuevas o cosas más caras. Pero en principio, lo importante es que el tipo de fotografía que quieras hacer lo puedas hacer sin problema. Gracias por ver el video.